Que no nos vayan a decir que está cerrado Oh, qué horror De todo este camino que hicimos Tanto para nada Hola mis queridos amigos, bienvenidos a mi nuevo video Hoy me encuentro en Puerto Vallarta En una de las playas más bonitas que tiene México Pero este video va a ser un poco diferente de los que yo hago normalmente O sea, va a ser otro formato No va a ser tan informativo Si no, pues decidí hacer como un vlog Que ustedes tantito me siguen al día Viendo mis actividades Porque realmente llegué aquí a Puerto Vallarta En un plan familiar para descansar, nadar, comer rico Y pues una parte de eso me gustaría compartir con ustedes Hay algo muy triste que pasó con mi viaje Es que planeé mi viaje con tiempo Y no sabía que viene el huracán Entonces la ola del mar Está algo fuerte Y pues hay playas donde a la gente no permiten meterse Y además como pensaba agarrar unos tours Para snorkelear Pues me recomendaron ahorita Por lo fuerte que es la ola Pues mejor no hacerlo Entonces pues dije Voy a estar 100% en el hotel Ya disfrutando del día Comiendo rico Y pues mirando a la hermosa vista del mar Se supone que aquí no permiten nadar Por lo fuerte que está el mar Pero yo realmente veo que Bueno, sí, sí la ola sí está grande Pero por ejemplo en la costa de Oaxaca En Puerto Escondido Pues las olas así están todos los días Y pues hay playas como carcelíos Porque pues sí nada Entonces Bueno, yo ahí veo dos personas Que sí se metieron Es igual Y yo también voy a hacer lo mismo Porque Pues llegar al mar Volar hasta acá Y no meterse al agua Como que Sí da un poco de tristeza Los que me siguen desde hace mucho tiempo Ya saben que yo soy fan de las playas Amo la playa Y realmente no siempre se trata De nadar Y meterse al agua Sino también Escuchar ese sonido del mar Ver la vista Por ejemplo En la mañana que me desperté aquí Desde temprano Abrimos en el cuarto O la ventana Para que entre ese sonido fuerte Muy bonito Ustedes ahí platiquen Si les gusta viajar a las playas Qué playas son sus preferidos Qué tan seguido viajan a las playas Me platícanme todo ahí en comentarios Yo las estoy leyendo Bueno Yo voy a dejar mi celular Y voy a meterme a nadar Yo soy de las personas Que no tienen miedo al mar Y pues Me ha pasado Que me metía en el mar abierto Por ejemplo Cuando fui a La Paz Baja California Ahí nadé Desde el mar abierto Hasta una isla En el Espíritu Santo Estaba nadando como media hora Así que Pues realmente Amo tanto el mar Que no le tengo ni miedo Ni nada Por eso A mí estas olas No me parecen tan peligrosas Para niños Yo creo que sí Pero para adultos Quien sabe nadar bien Yo no veo que es algo Peligroso Pero pues no sé Qué piensan ustedes Bueno Bueno Yo ya voy a vestirme Para salir Porque aquí vive una amiga mía Y pues decidimos Salir de fiesta Además Les quiero enseñar Cómo es el famoso Malecón de Puerto Vallarta Cómo se mueve la vida nocturna De aquí Mientras hablo con ustedes Pues escucho Este sonido del mar Espero que mi voz Se escuche bien Porque sí está bien fuerte El sonido Pero amigos Qué hermoso Escucharlo Es de verdad Yo creo que estuviera yo feliz Escuchándolo todos los días Dispertándome Abriendo así la vizanita Y pues El mar Enfrente Qué maravilla Bueno amigos Mi amiga Diana Me trajo al Oxxo Más bonito De México Dice que también Es tu primera vez ¿Verdad? Te estás emocionada Sí, mucho A ver Pues vinimos aquí Por la vista Bonita Que no nos van a decir Que está cerrado Era cerrado Déjame decir Oh Chim ¿Tú viste ese animal que está viendo? Oh Qué horror Miren amigos Sí Sí es la vista del Oxxo Más bonito De México Pero Nosotros no lo podemos ver Completamente Y yo que dije Vamos a venir A tomar un refresquito Unas papitas Salimos a ver Y pues entonces De todo este camino Que hicimos Tanto para nada Ahora sí Diana me trajo A Malecón Pues dijo Que la mejor Pilleza De Puerta Vallarta Se mueve Aquí en Malecón No podemos perderlo ¿No? No Ya que no pudimos Ver lo del Oxxo Vamos a ver Otras cosas aquí Y lo vamos a Vamos a ver Un recorrido Nocturno Para que chequen Lo que hay En esta parte El Malecón Se mueve Muchísimo de noche ¿No? Es como Sí Es como El paseo clásico De las familias Tanto locales Como de los turistas Entonces Las familias Para ellos Es muy común Venir al Malecón Porque Es un lugar Que es económico En cuestiones De comida De bebidas Y pues Para el turismo Es muy atractivo Porque obviamente Estás a pie de playa Y porque tienes Todo tipo de gastronomía Para todos los gustos Que todas las nacionalidades Encuentras aquí Lo que está rico Ahorita es el clima Porque en el día Sí Hace mucho calor Y ahorita Como que ya se refrescó Refresca Y aparte Como sube la marea Obviamente Obviamente De las razones Del horario Entonces Eso está Cerca al mar Y ahorita Te acercas aquí Al mar ¿Cómo se ve el mar? Muy cerquita Entonces Se intensifica ¿Si lo escuchas? Sí Se intensifica también La brisa Entonces esa brisa Hace que Se refresque El hecho del clima Aquí ahorita En el malecón Está rico Bueno ya salimos Del malecón Y ahorita Es como la zona De artesanías Tiendas ¿Verdad? Dices que aquí Justamente es donde Los artesanos locales Venden sus piezas Sí Sobre todo textiles Que ellos bordan a mano Ahorita los vas a ver Qué bonitos Están Hay mucha variedad Y están a precios Muy accesibles Para todo Para turismo Y para locales Ahorita los van a checar Bueno amigos Estamos enfrente De un legendario bar Que se llama La Bodeguita del Medio Es un bar cubano Yo lo visité Bueno El auténtico Auténtico bar Está en Havana Yo lo visité Hace unos años Y bueno Aquí también viene Hace como 5 años Entonces bien emocionada Que ya contigo Vamos a divertirnos A bailar A tomar unas tijeritas Unas tijeritas Ojo 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 Pues si es un buen baile No es la vida nocturna De Puerto Vallarta ¿Verdad? Y es la hora de relajarnos Porque ya hemos trabajado mucho Todo el día Llegó la hora Del huahuancó ¡Verdad! ¡Verdad! Y bueno amigos Eso fue todo Para el día de hoy Yo voy a seguir Con mi viaje Voy a estar recargando Mis pilas Para los nuevos proyectos O sea A ustedes Les mando muchos saludos Y nos vemos En la próxima ¡Bye! ¡Suscríbete!